En un lugar muy lejano Se reunieron varios hombres bien armados Era que los arrebancados No andaban entrados Lleando un asalto En revámonos alistando Prepara los andras de los reportados Gonzalo, la gente anda activa De ahí viene el volcán De a su padrilla Así es compadengo Dispuesto pa' revancar penos Llamándose, miga Formen bien las filas Focante las filas de hierro Gonzalo al orden Manuel ya estoy listo Sin conciente aquí estoy presente Así los demás nos partieron Vestidos de cuervo Defendiendo el cerco Manuel pásame una granada Ya no traigo bala Se me trajo el cuervo La pechera quedó vacía Yo sigo compila Patroza más peor Trajo despacho las balas Cobrarme la espalda Yo voy por delante Mi pechera sigue ajustada Mi mente alterada Ya está el comandante Más aprieto estoy en aprietos Pero no me dejo El cincuenta ya está cagado Para detonarlo y terminar con esto Yo traigo bazúcar Yo les corto el cuello Los andras estamos enfermos Maldita que el virus Cuchillos complementan Tengo finos movimientos El objetivo está muy claro Defender al mayo Continuar el cuento Dale un saludo al compa Marquitos Su rola viejón Ya no soy el ayudante Hoy soy jefe de la plaza Ya no son pacas de aguilo Las convertí en toneladas Un tiempo fui cafésino Ahora soy el botas blanca Ese rancho de La Palma Si vieras como te extraño De una prisión de Durango Se les jugó un licenciado También le llaman el tío Jefe de jefes ventado El dinero da poder Como ya todos lo saben ¿Cuál es ser el trinterreno? ¿Dónde es más verde? Sacate Por todo México entero Tengo apoyo en todas partes Hay una fiesta en la tierra Me está tocando una banda Que toque por los corridos Y que nos canten los chacas Saludos para mi hermano El de la fija mirada Yo todavía soy el bueno Mi cuerno para el que brinque Por todito Juliaga Por todito Juliaga Los cartelones lo dicen Mensajes para el gobierno Nada más pa' que se ubiquen Este negocio es bandido Y hay que saber aguantar La mafia nunca perdona Nos tenemos que adoptar Siempre pase lo que pase Saludos pa' Juliaga 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 Gracias por ver el video.